Hay dos tipos de personas, la gente buena que te hace estar bien y los cenizas. De esos, ni acercarse. La gente mala trae mala suerte. Hay gente en esa vida que encuentra parking y hay gente que no encuentra parking. Esa que no encuentra parking, yo tengo amigos que dicen, te he llamado, no lo cogiste. Sí, porque eras tú. Así, definitivamente. Esa gente ni acercarse. Y esa canción la he hecho, probablemente, para todo lo contrario. Para esa gente que gratuitamente tiene la intención de hacerte estar bien, siguiendo con los problemas de siempre, pero cuando tienes a alguien como de algo bueno al lado, siempre se ve con otro color. La librería. No, yo jamás pensé en conocer Alguien tan hermoso como usted No me atrevo ni a tutearle Sí, por favor no se ausente de aquí Me gusta su forma de vivir En grandeza el hecho de admirarle Sé Sé Que el peligro está en algún lugar Pero si la vida es caminar Le suplico estar y acompañarle Una persona que ansía alfar cada día Banderas de paz, de nobleza y justicia Rosando la angustia por no recibir un abrazo Un saludo aunque sea Fuente de mucha riqueza que tengo en el pecho Y aún sin pensar Aposta por la bujería De ver en cantar Locos son los que transforman un sueño en ceniza Muriendo despacio al vivir muy deprisa Buscando alegría en abrigos de piel Amando las penas por poder llorar Y mientras usted derrochaba alegría Solo con mirarme En su librería Cantando y contando Historias sencillas de un hombre normal Que sonría la vida No El Quijote no llegué a leer De la mancha me brotó la piel Que se arruga al verle y escucharle Si Por favor si se va usted de aquí Deme tiempo para escribir Lo difícil que será añorarle ¿Vale? 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 Sé Que el peligro está en algún lugar Pero si la vida es caminar Le suplico estar y acompañarle Un sanador de caballos Casi un alquimista Confieso que mi universo conspira Para que me arrope alguien como usted Que en conflictos descubre la tregua Ensayo sobre la ceguera Y lo encuentro siguiendo también sin mirar A este hombre sin patria Que insiste en cantar Los hongos que transforman un sueño en ceniza Muriendo despacio al vivir muy depisa Buscando alegría en abrigos de piel Amando las penas por poder llorar Y mientras usted derrochaba alegría Solo convidarme en su librería Cantando y contando historias sencillas De un hombre normal que sonría Amando las penas por poder llorar Amando las penas por poder llorar De un hombre al que usted le ha entregado Su vida Su vida Gracias.